Solo un momento en tu presencia No puede todo transformar Solo un instante aquí en tu gloria Y nada vuelve a ser igual Sé que estás aquí Espíritu de Dios Y en este lugar Nuestro corazón Vuelve a despertar Espíritu de Dios Sopla otra vez Nuestro corazón Quiere responder A ti Solo un momento en tu presencia Y vuelve a arder el corazón Solo un instante aquí en tu gloria Restaura nuestra adoración Sé que estás aquí Espíritu de Dios Que en este lugar Nuestro corazón Vuelve a despertar Espíritu de Dios Sopla otra vez Nuestro corazón Quiere responder Quiere responder A ti A ti Vuelve a responder Mi corazón Ven y toma tu lugar 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 Toma tu lugar en mí Santo Espíritu, ven y en la voz Ven y toma tu lugar Santo Espíritu Ven y toma tu lugar Espíritu de Dios Y en este lugar Nuestro corazón vuelve a despertar Espíritu de Dios Sota otra vez Nuestro corazón quiere responder Sublime gracia del Señor Que a un pecador salvó Fui ciego más Hoy puedo ver perdido y me encontró Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó Oh cuán precioso fue mi ser Cuando Él me transformó Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tu bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad incomparable es Nadie como tu bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Al mirarte Lo que hiciste por mí Ya no hay duda Ya no hay duda Bueno eres tú Tú te diste Y en la cruz Y en la cruz al morir Sin medida Bueno eres tú Confiaré en tu amor Confiaré en tus promesas Confiaré en que sigues siendo Dios Sé que en mi debilidad Sé que en mi debilidad Tu poder se manifiesta Confiaré en ti Señor Ya vacía Esa tumba está Has vencido Bueno eres tú Y en el trono Y en el trono Sobre todo Tú estás Rey de reyes Bueno eres tú Confiaré en tu amor Confiaré en tus promesas Confiaré en que sigues siendo Dios Sé que en mi debilidad Tu poder se manifiesta Confiaré en ti Señor Confiaré en ti Señor Solo en tu verdad Puedo descansar Yo sé que tú eres Señor Yo sé que tú eres Señor Solo en tu verdad Solo en tu verdad Puedo descansar Yo sé que tú eres Señor Señor Y en mi caminar Y en mi caminar Puedo descansar Yo sé que tú eres Señor Y en mi caminar Yo sé que tú eres Señor Y confiaré en tu amor Confiaré en tu amor Confiaré en tus promesas Confiaré en que sigues siendo Dios Sé que en mi debilidad Tu poder se manifiesta Confiaré en Ti, Señor Confiaré en Ti, Señor Confiaré en Ti, Señor Confiaré, confiaré en Ti, Señor Por la excelencia de conocerte Todo lo rindo entre Tus pies Todo es basura Si se compara A Tu glorioso resplandor Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo Tú me satisfaces Solo Tú llenas mi alma Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo Tú me satisfaces Solo Tú llenas mi alma Por la excelencia de conocerte Todo lo rindo entre Tus pies Todo es basura Si se compara A Tu glorioso resplandor A Tu glorioso resplandor Este mundo Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo Tú me satisfaces Solo Tú llenas mi alma Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo Tú me satisfaces Solo Tú llenas mi alma Solo Tú llenas mi alma Solo Tú llenas mi alma Solo Tú me satisfaces Solo Tú llenas mi alma Yo estoy muerto para mí Yo estoy muerto para este mundo Yo estoy muerto para este mundo Solo vivo por Ti Solo vivo por Ti Yo estoy muerto para este mundo Yo estoy muerto para este mundo Solo vivo por Ti Solo vivo por Ti Solo vivo por Ti Con Jesús crucificado estoy Ya no vivo no Con Jesús Con Jesús crucificado estoy Ya no vivo yo Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo tú me satisfaces Solo tú llenas mi alma Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo tú me satisfaces Solo tú llenas mi alma Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo tú me satisfaces Solo tú llenas mi alma Este mundo nada tiene para mí Este mundo nada tiene para mí Solo tú me satisfaces Solo tú llenas mi alma Si mis oraciones Hablan más de mí Quiero disculparme Se trata de Ti Si me he olvidado De lo que un día fui Vuelve a recordarme Que nada soy sin Ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes Donde solo existes Solo tú Solo tú Si me gano el mundo Y te pierdo Y te pierdo a ti De nada me vale Tú eres mi vivir Eres mi tesoro Eres mi existir Yo sé que tengo todo Si te tengo a ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes Donde solo existes Hoy me niego a lo que soy Ven y llévame Amén, Señor Amén, Señor Amén, Señor Ven y llévame a nuestro corazón 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 Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús ¿Dónde va la cruz? ¿Dónde solo existes tú? ¿Dónde solo existes tú? ¿Quién podría conocer tu gloria, oh Dios, tu gloria, oh Dios? ¿Quién podría entender tus pensamientos, oh Señor? Hasta que del cielo descendió, vino el unigénito de Dios ¿Qué se puede comparar a tu poder y majestad? ¿Quién podría resistir tu hermosura y santidad? Hasta que del cielo descendió, digno y unigénito de Dios La majestad del Padre se mostró en Jesús Aleluya, estás aquí Cara a cara frente a mí Aleluya, estás aquí Tu gloria puedo ver Tu gloria puedo ver Aleluya, estás aquí Cara a cara frente a mí Aleluya, estás aquí Tu gloria puedo ver Tu gloria puedo ver Tu gloria puedo ver alte datos Yo estoy feliz Teolura, estás aquí Acercarme ante ti, Jesús Confiado puedo acercarme Ante ti, Jesús Confiado puedo acercarme Ante ti, Jesús Aleluya, estás aquí Cara a cara frente a mí Aleluya, estás aquí Tu gloria puedo ver Tu gloria puedo ver Aleluya, estás aquí Cara a cara frente a mí Aleluya, estás aquí Tu gloria puedo ver Tu gloria puedo ver ¿Quién se puede comparar? A tu poder ¿Quién podría resistir? Tu hermosura ¿Cuál es tu intención? Aquí se puede comparar a ti Aquí se puede comparar a ti A ti, a tu belleza, a tu pureza Tu belleza Ante el Cordero de Dios Tú llenas todo Tú llenas todo Tú llenas tu excepción Tú llenas tu excepción Eres el Señor, el Señor Eres el Señor, el Señor Eres el Señor, el Señor Yres el Señor, el Señor Dres el Señor, el Señor Aleluya, estás aquí Kara, kara, ten yami Aleluya, estás aquí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Te debo todo! ¡Gracias por ver el video! 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 Tomaste mi pecado Mi culpa, mi temor Mi vergüenza, mi pasado Lo borraste por amor Jesús ha perdonado Todo mi error Jamás habría imaginado Existe tal amor En la cruz Hay libertad Venciste al mundo Una vez Y para siempre Jesús dejó su trono Toda su majestad Para hacer un camino Hacia la eternidad En su presencia estaremos El día llegará En que juntos cantaremos Por la eternidad En la cruz Hay libertad Venciste al mundo Una vez y para siempre En la cruz Hay libertad Venciste al mundo Una vez y para siempre Tu amor Escré Como un río que no se acaba, que no se acaba. Como un río tu amor por mí. Nunca se acaba, Jesús mi amigo. Jamás me dejarás. Y tu espíritu me ha llenado y me acompaña. Donde vayas, soy tu hijo y nunca cambiarás. Oh, como un río tu amor por mí. Nunca se acaba, Jesús mi amigo. Jamás me dejarás. Y tu espíritu me ha llenado y me acompaña. Donde vayas, soy tu hijo y nunca cambiarás. Oh, como un río tu amor por mí. Oh, como un río tu amor por mí. Oh, como un río tu amor por mí. Sentado sin más a la entrada de Jerusalén. Solitario, perdido y sin rumbo cuando tu luz me vino a ver. Y fue como una brisa que te hace soñar otra vez. Tus palabras me hicieron sonidos del cielo. Despertando en mi alma la fe me hiciste creer al dejarme sentir que hay poder en tu voz, que hay perdón en tu cruz. Que con solo mirarte podré caminar en tu nombre, Jesús. Que no importa quién soy ni de dónde llegué, mi salida está en ti. Que hay un plan para mí, un futuro posible, si creo en ti, mi Señor. Sin pensarlo dos veces traté de ponerme en pie. Olvidé mi colchón, mis muletas y me centré tan solo en ti. Descubrí que tu voz era más que un sonido en mí. Arreglaste mis pies, restauraste mis brazos, despertando en mi alma la fe me hiciste creer al dejarme sentir que hay poder en tu voz, que hay perdón en tu cruz. Que con solo mirarte podré caminar en tu nombre, Jesús. Que no importa quién soy ni de dónde llegué, mi salida está en ti. Es decir que hay un plan para mí, un futuro posible, si creo en ti. Y yo te seguiré, yo te seguiré, yo te amaré porque tú eres mi salvador, mi Jesús, mi Señor, Jesús. Me hiciste creer al dejarme sentir que hay poder en tu voz, que hay perdón en tu cruz. Que con solo mirarte podré caminar en tu nombre, Jesús. Que no importa quién soy, Jesús, que no importa quién soy ni de dónde llegué, mi salida está en ti. Que hay un plan para mí, un futuro posible, si creo en ti. Que hay un plan para mí. Que hay un plan para mí, un futuro posible, si creo en ti. Que hay un plan para mí. Que hay un plan para mí, un futuro posible, si creo en ti. Que hay un plan para mí, un futuro posible, si creo en ti. Que hay un plan para mí, un futuro posible, si creo en ti. Que hay un plan para mí, un futuro posible, si creo en ti. Que hay un plan para mí, un futuro posible, si creo en ti. Que hay un plan para mí, un futuro posible, si creo en ti. Que hay un plan para mí, un futuro posible, si creo en ti. Tu amor es mi esencia, me llena tu presencia, me tomas en tus brazos, cuantan de amor, cuantan de amor. Gracias por la cruz, gracias por tu amor, gracias por tu entrega y pasión, gracias oh Jesús, tu gracia me compró, no existe amor más grande que tú. Gracias por ver el video. ¿Dónde lo veo a ti? Gracias, gracias, gracias infinitas. Gracias, gracias, gracias infinitas.